¿Qué pasa con los temas que hemos venido trabajando? Yo creo que los temas que hemos venido trabajando ya hemos dejado un camino abierto y viable en el campo de la salud, tanto con vacunación, camas de hospital y unidades de cuidados intensivos y también la provisión de oxígeno, que eran los tres cuellos de botella más grandes. Esto puede continuar, dejaremos suficientes vacunas para vacunar a todos los peruanos mayores de 12 años, de acá a fin de año, lo que va a requerir intensificar, primero mantener y luego posiblemente intensificar el ritmo de vacunación que tenemos en la actualidad. En el campo económico hemos tenido un desempeño durante este año, gracias al manejo macroeconómico, que creo que ha sido bastante, no solo razonable, sino muy bueno considerando las circunstancias. Por ejemplo, la inversión privada aumentó en el primer trimestre de este año en un 36.9% y superó incluso los niveles pre-pandemia de 2019. La inversión pública realmente ha batido récords en los últimos 20 años, en lo que va de enero a junio de este año. Hemos tenido el récord histórico de inversión pública en nuestro país, con cifras que alcanzan alrededor de 15.000, casi 16.000 millones de soles. Esto no se había hecho en los últimos 20 años en nuestro país. Entonces, creemos que el siguiente gobierno tiene que continuar con esas medidas. Eso es en el campo del crecimiento económico, pero en el campo social también hemos adoptado una serie de medidas, por ejemplo, programas de empleo temporal que ayudan a las personas en situación más vulnerable, y muy vulnerable, mientras se recupera la economía de una manera total. El crecimiento económico va a ser bastante marcado y sostenido, pero, desgraciadamente, el empleo no está aumentando a la misma tasa que aumenta el crecimiento económico. Por lo tanto, debemos continuar con proyectos de apoyo a las personas más vulnerables que todavía no están encontrando trabajo. Y, en fin, yo creo que lo más importante va a ser, podría hablarle de muchos otros sectores, pero quizá lo más importante que habría que continuar es un estilo de gobierno abierto, transparente, dispuesto a colaborar con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, a trabajar conjuntamente en el gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, y a involucrar activamente a toda la sociedad para enfrentar los problemas que tiene nuestro país. Es la manera de gobernar, la forma de trabajar en equipo, ser totalmente transparentes, eliminar la corrupción, mantener neutralidad en los procesos electorales. Esto es lo que esperamos que continúe con el próximo gobierno. Fue un problema muy complejo, algo totalmente inesperado, de lo cual no teníamos noticias hasta que esto se hizo público, en parte por la prensa y en parte por la declaración de las propias personas que fueron vacunadas al margen del proceso regular de vacunación y antes de que empezara el proceso oficial de vacunación el 9 de febrero. Claro que esto produjo bastantes sobresaltos, sin embargo, la dirección del gobierno, la orientación que tenemos, la solidez, el trabajo en conjunto, permitió rápidamente reemplazar a los ministros salientes y continuar al mismo ritmo de trabajo e incluso acelerarlo en algunos casos. Yo creo que la polarización ya venía dada de hace bastante tiempo, pero es curioso, es una polarización con fragmentación. No es que son dos grupos homogéneos uno contra otro. Lo que tenemos en el Perú son muchos grupos pequeños políticos que, usted ha visto, hemos tenido 18 candidatos a la presidencia en la primera vuelta. Al final, se forjan coaliciones, a veces a la carrera, muchas veces entre grupos que uno nunca pensaría que estarían juntos y no es en ese sentido una polarización. Es una polarización aparente que esconde una gran fragmentación en el momento y que, en esta condición, con la calidad y las características de los dos candidatos, ha hecho desaparecer, por decirlo así, el centro político. Entonces, es una polarización más aparente que real desde el punto de vista político, forzada por las circunstancias específicas de la segunda vuelta. No me preocupen lo más mínimo. Yo creo que una nueva Constitución, como gran cosa, es probablemente algo que, en primer lugar, no está contemplado en nuestro marco constitucional, valga la redundancia. Lo que sí creo es que se pueden hacer, como ya se han hecho a lo largo de los últimos casi 20 años, reformas puntuales y parciales a diferentes aspectos de la Constitución. Sus artículos han sido reformados en más de 12 oportunidades. Y creo que, en vez de tirar todo por la borda y empezar de cero con una nueva Constitución, desde el punto de vista práctico, ejecutivo, no va a tener gran impacto. Lo que sí tiene es un impacto simbólico en algunas personas que creen que la Constitución los amarra demasiado en el capítulo económico. Yo he examinado en absoluto detalle todas las provisiones que están en el capítulo económico y lo que le puedo decir con seguridad de que la posibilidad de actuar para el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, están abiertas. El concepto de papel subsidiario del Estado está definido de una manera muy clara que le permite a las instituciones públicas, al Estado, intervenir en una serie de campos que por alguna razón no lo ha hecho en el pasado. Pero es perfectamente posible tener un Estado más activo, con un mejor proceso de regulación, combinado con un sector privado dinámico. Y yo no veo ningún problema en ese tema, no veo ninguna dificultad.